La historia ha sido entendida muchas veces, incluso por cristianos, como de doble camino, que también expuse otra vez. La historia tiene un doble camino, y es la historia del mundo y la historia de la salvación. La salvación es la resurrección. Hay dos ríos. La historia humana, que es de guerras, de desastres, de políticos aprovechados, de estructuras de la iglesia que entorpecen o que aplastan, y esta es una historia que corre al abismo, se pierde. Y otra historia lateral con esta, que es la historia de los bautizados, de la gente de buena fe, de la gente esperanzada, este hombre que hemos pintado aquí, del amor, y esta ya vira hacia la resurrección. Entonces la resurrección entra en la historia por el lado por donde la gente se comporta bien, y en cambio la resurrección no toca aquel lado por donde la gente se comporta mal. Hay dos historias, hay dos ciudades, decía San Agustín en el Decivitate Dei. En cambio, la visión histórica cristiana de verdad y la que hoy se sigue es que no, no hay dos historias. Toda la creación camina hacia Dios. Pasado lo humano, toda la historia humana camina hasta Dios. Pero ahora viene la pregunta que explica lo que antes decíamos en las dos historias. Toda la historia humana camina hasta Dios. Pero un momento. ¿Y dónde los criminales se ensañan matando gente? Por ahí también la historia camina hasta Dios. ¿Y dónde los inquisidores tuestan a los herejes? Por ahí la historia camina hasta Dios. Y hay que decir lo siguiente. La historia humana camina toda hasta Dios. No en su dirección total sin más, pero sí porque en su interior ya contiene el fermento de la salvación. No es que la salvación está aquí y la historia humana corre por aquí y a veces se tocan. No, no. La historia humana es sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa. Esto es del Evangelio. Dentro de esta historia ya, igual que aquí, por donde yo amo está en marcha el futuro en mí. Por donde la historia humana acoge el futuro de la resurrección, otra vez el amor vendrá. Ahora, ahí está ya. Es decir, que la historia humana para siempre, digámoslo de otra manera, si ahora mismo, fíjense, en un momento tan difícil y tan tormentoso como el nuestro, si en este momento terminara la historia, ¿qué? Uno se pregunta, ¿y valía la pena la aventura dos millones de años para terminar así? Si ahora terminara nuestra historia, mañana por la mañana, se corta la historia, la parca, la atropos, corta el hilo, ya no hay más historia. Las cosas se quedan, como cuando se muere uno, ¿verdad? Ni ha limpiado su cuarto, ni ha ordenado sus cartas, ni, oye, la humanidad habría terminado, imagínense, intenten hacer, no es fácil, trasladense a la situación, esto termina. Y luego desde la eternidad, donde sea, la podemos mirar, pasado mañana, miramos, uy, qué brutal, fíjense cómo se quedó Rusia, Etiopía con los niños que se mueren llenos de moscas, la iglesia de Dios que encuentra caminos tontos, la, uy, 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 mejor sería no haber empezado, ¿verdad? Pero mira, ahora otra vista, otra visión de la historia. Si mañana terminara la historia, todo lo que hemos hecho, valía la pena. Perderíamos poco, lo esencial, lo que de verdad queríamos, ha sucedido ya en el corazón de la historia, y es que Dios ha estado aquí dentro, y la ha vivido con nosotros treinta años. ¿Quieres una gloria mayor que esta línea, tan titubeante, tan primitiva y tan elemental, en un momento dado produjo un hombre, historia nuestra, que a la vez era Dios, que es el infinito. Es decir, hay un punto en la historia donde esta historia entronca con el infinito. Y esto se nos dice quizá a posteriori, cuando sucede la resurrección, hay un punto en la historia en el cual ya lo eterno irrumpe dentro de lo temporal. El río de la historia que se pierde, parece que se pierde, ha sido tocado ya definitivamente por la eternidad. Aquello que de verdad esperamos, ha sucedido ya. Ha sucedido. Lo que pasa es que ha sucedido en punta de flecha, y ahora todos nos abrimos, a que lo que sucedió en uno, vaya sucediendo cada vez más en más. Y este suceder cada vez más en más personas, se hace gracias al esfuerzo, alegría y llanto, de personas y más personas. Luego, si mañana terminara la historia, podríamos cantar eternamente. Lo verdaderamente grande acaeció ya en nuestra historia. Hay un punto, el día de Navidad o el día de la resurrección, es igual, toda la vida de este hombre que es Cristo, y que es Dios, esta vida ha sido invadida por lo eterno. Lo eterno ha irrumpido en lo temporal, y lo ha levantado para arriba. No es por tanto que hay dos historias, es que aquí dentro ya hay el cogollo que hace que la historia, este punto eterno, cada vez se abra más, con más elementos dentro, cada vez se abra más hacia lo eterno y definitivo. ¿Vale la pena la historia? Pues ya tenemos otra vez, que no son dos historias, sino que en el hilo mismo de la historia, hay un punto que va fermentando cada vez más esta línea, que se abra en fermentación y en luz, de forma que cada vez más, el hombre ya tocado por Dios, o Dios invadiendo la historia humana, ya la ha levantado hacia el infinito. Lo mismo que aquí sucede, que el amor hace de la persona una apertura que no termina ya, puesto que al resucitar, entramos en la eternidad abiertos a todo, también en la historia humana ha sucedido lo mismo. Y luego sucede también en la creación, como ya hemos visto otras veces, y lo dejo, la tercera. Pero esto sí que lo quiero preguntar con una pregunta. Bien, ha sucedido en la historia humana el fin, ¿sí? Lo final, que lleguemos a Dios, ya se ha dado, un hombre ha llegado a Dios. Y es el primero de los hermanos, y los demás van llegando detrás de él. El final ha sucedido ya. Por esto podría terminar la historia. Pero este final, que ya está en nuestra historia, ¿en qué lugar está? Y hemos dicho en el amor. Se puede decir de otra manera, y lo hago con una pregunta. Y además verán cómo no les va a gustar la respuesta. No les va a gustar, seguro. Pero pregunto primero, ¿en qué lugar? Quita la palabra amor. ¿Cómo se llama aquel punto, o aquel lugar, o aquella actividad, o aquella forma de ser, lo que quieras que no sea amor, quiten la palabra amor. ¿Cómo se llama aquel lugar donde oficialmente el fin alcanza ya la historia? ¿Dónde es que Cristo, que es hombre, es Dios a la vez para la historia? ¿Dónde es que dentro del tiempo que fluye, del río de aguas, del tiempo, que Pantarrey, que decía Parmenides, que todo fluye, este fluir se levanta en pie y llega hasta la eternidad. ¿Dónde es esto? Hay una respuesta. Pero vean lo que compromete esta respuesta. No les va a gustar. Esto se llama la iglesia. ¿Cómo todo? Exactamente. Igual que aquí. El lugar donde, el lugar personal, donde Dios se les muestra a ustedes en una historia humana, soy yo. Oh, pues sí. 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 En la debilidad, la fortaleza. Y el lugar, ahora paralelo, y el lugar donde lo trascendental, tumultuosamente, irrumpen la historia, saldándola, esto se llama la iglesia. Lo que pasa es que no es la que conocemos. ¿Ah? ¿Eso quiere decir que tengo razón? Es la que no conocemos. Porque cuando uno puede explicar, es que no es verdad. La que no conocemos. Y pasa que a lo largo de la historia, por eso lo que he prometido de la Edad Media, el año que viene, puede ser bueno si lo presentamos bien. Ya hago propaganda del producto, como ven. Sucede que en dos mil años, los cristianos y muchos jerarcas del cristianismo han aprovechado esta palabra como social, como estructura social. Y la han aprovechado y la han explotado en su bien. Eso sí. Bueno, como yo haría también igual. Si ustedes confían en mí y les digo, yo soy el lugar, para ti yo soy el lugar donde Dios se manifiesta. Oye, si tú lo aceptas, te llevaré donde quieras, ¿eh? A ver, pues ha sido la tentación de la iglesia visible, ¿ven? hacer de sí la iglesia invisible. La iglesia visible ha dicho que ella es la iglesia invisible. Y no es verdad. La iglesia visible, esto es San Ireneo, ¿eh? La iglesia visible es lo visible de la iglesia invisible. ¿Qué tonterías decimos? Pero qué bien dichas están. La iglesia visible es la cara visible de la iglesia invisible, que es la verdadera, porque lo invisible es lo verdadero. Pero esta iglesia que criticamos es esta, esto es la iglesia, pero la verdad es esta, y de esta hablamos. La geometría, ya Descartes vio que es analítica y magistral cuando te metes en geometría analítica. La iglesia visible, el espejo, ¿ves? La de verdad es esta, la que no vemos. ¿De qué iglesia me hablas? Me hablas de la iglesia visible que ofrece, pues normalmente ofrece debilidades, caídas, eructos, si está gorda, como decía, como, bueno, como todos los actores medievales, los eclesiásticos se distinguen porque duermen bien y engordan todos. Pues por eso. Y claro. Y tú ves la iglesia porque dice, ¿Esta? Este es el espejo dentro. Bueno, pues ahora volvamos a la idea. Sí, la iglesia. Aquel lugar donde el reino de Dios adviene a la historia y se hace presente y hace burbujas, la fermenta, fermenta la historia, la masa de la historia, aquel lugar se llama la iglesia. Tiene producciones inaceptables como yo las tengo y soy un lugar también de presencia de Dios. Y ha de evitarlas evidentemente. Pero el cristiano, otra vez, actitud elegante, estilo nuevo. ¿Qué puede hacer la iglesia en el espejo que a mí me sacuda? Depende de la tontería mía, no de la iglesia. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Es la imagen frágil de lo que Dios hace en el secreto de la historia. Es la burbujita. Entonces, ahí está la burbuja, y está allá. Esta es la iglesia, la visible. Ahora, la invisible es que dentro es una catarata de burbujas que va a transformar la historia. Pues fijémonos para los cristianos, aquel lugar donde ya se está realizando lo que de verdad la historia echa de menos, somos nosotros. Modestia aparte y humildemente, porque el aspecto que ofrecemos es más bien aquel lugar donde reguelda la historia. Está bien, pero con regueldar y todo, ahí sucede en el secreto de la historia la realidad. Bueno, pues sí se puede decir, fíjense ahora el estilo como compromete, de ahí hemos partido, sí que se puede decir. Esta historia, como la creación y como yo mismo, como síntesis de creación, esta historia se muere de ganas de eternidad. Nada ha sido hecho para que desaparezca. no desaparece nada, se transforma. Incluso en la materia que casi no es, la verdad es esta, nada desaparece, se transforma todo. No hemos hecho nada sucedido para que desaparezca. Todo repercute infinitamente en las montañas de la eternidad, que no tiene montañas. Todo sucede para que suceda algo definitivo en lo que pasa. Después, en las entrañas de la historia que se desliza, que es efímera, ya se construye algo y que se siente llegar, ya se construye algo que es definitivo. ¿Cómo se llama? No podría yo alcanzar este lugar donde ya lo definitivo está en el corazón de la historia, o dicho más elegantemente, donde aquello que de verdad desea y construye la historia con tanto esfuerzo y titubeo, aquello que de verdad construye y desea, ya está presente en ella. ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, pues, la iglesia. Es decir, nosotros somos este lugar. Y lo somos de verdad. El cristiano da la impresión de saber que en él suceden cosas indescriptibles. El cristiano sabe lo que le pasa. Esto no es cristiano. El cristiano es aquel que no sabe lo que le pasa. Yo puedo decir mil cosas que suceden en mí, pero lo que de verdad sucede en mí no lo puedo decir. En mí suceden mil cosas que son apenas mías. La única cosa que es de verdad mía sucede dentro y no la veo. Lo sabe el cristiano. Y digo que este es un compromiso porque si de verdad aquel lugar donde lo definitivo se hace histórico o lo histórico definitivo somos nosotros, entonces hemos de ir por la vida con una inmensa responsabilidad. El cristiano no puede claudicar. Por esto tanta gente busca a Dios y no la encuentra porque en los cristianos suceden las cosas que suceden y no las que no se ven o las que parece que no suceden. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. Gracias.